Y la policía de Jallalía reveló detalles nuevos sobre el incidente de un autobús escolar en Jallalía que dejó a varios niños hospitalizados. Olanza Noveras está ahí en el lugar de la colisión y desde ahí nos tiene este informe. Gracias, buenas tardes. La policía de Jallalía reveló hoy que tres niños y un adulto fueron hospitalizados después que un autobús escolar privado se estrelló aquí contra este muro de una casa en el oeste de Jallalía, dejando una estela de escombros y fragmentos del vehículo accidentado, además de muchas preguntas que aquí los vecinos buscan responder. Una rápida maniobra de una conductora de 69 años de edad de un autobús escolar privado en Jallalía que viajaba con 15 estudiantes entre niños y adolescentes evitó una tragedia en la intersección de la tercera avenida del oeste y la calle 14 en Jallalía. Esto es peligrosísimo. Jallalía es muy peligrosa y eso que la policía aquí es bien fuerte, pero hoy aquí no hay respeto para los soferes de los buses. Los primeros informes investigativos indican que la conductora del autobús Mireia Pineira viajaba rumbo sur acercándose a la calle 14 con derecho de vía cuando en milésimas de segundo esquivó un impacto total con un Nissan Máxima que no respetó la señal de pare y se estrelló contra el muro de concreto de la casa de la esquina suroeste. Es una cosa continua, aquí no, la gente no respeta ni los stops, ni respeta nada de ningún carajo, aquí todo el mundo manejaba. Eso fue bien grande, eso sonó ahí como una bomba. Según el reporte de la policía, la colisión dejó este jueves a 13 menores hospitalizados, una niña de 10 y otra de 13 y un niño de 12, todos con lesiones menores. Yo dejo a una niña ahí al lado de la funeraria, yo tengo que atravesar el bujo así completo en la calle para que no me agredan a la muchachita cuando va a cruzar porque todo es como si no hubiera nada. La policía identificó al conductor del Nissan Máxima como Félix Padilla de 47 años de edad que será citado por conducción imprudente. En otro accidente, ese poste que usted veía, ese poste cayó encima de la casa, craqueó la casa, craqueó el frente allá, mire la otra marca allá arriba y partió el poste completo, sobre esto es normal aquí. El propietario de la casa donde el autobús se estrelló dijo que acababa de reconstruir la pared hace unos meses después del último accidente. Por otra parte, el conductor del Nissan será multado y deberá asistir a una audiencia judicial para determinar si debe pagar los gastos de este muro aquí destruido. Hola, Anza Noguera, ya pasamos al estudio y más noticias.